... Cristian Barrio, el nuevo jugador de Villa Santa Brígida. Cristian, ¿qué te ha parecido el encuentro? Bien, la verdad estuvimos serios desde el minuto uno hasta el final, intentándolo. No llegó el gol nunca, pero estuvimos bien, estuvimos serios. Y nada, últimamente el fútbol no está siendo justo con nosotros. Hemos contado 11 jugadas de gol para Villa y una sola para Lanzarote. Yo creo que eso es una medida de lo que ha sido el partido. Sí, la verdad es que el jueves en Copa y hoy nos costó, nos costó ese gol. Bueno, de hecho no llegó en ninguno de los dos partidos, a pesar de tener hoy 11 y el otro día otras 8 o 9, claro. Y no, nos está costando y espero que llegue pronto. ¿Qué te ha parecido tu incorporación a Villa? ¿Cómo te has encontrado? Bien, muy fácil. Conocí allá al 90% de la plantilla. Y antes de llegar incluso al primer entreno ya era uno más con ello. Ya me adapté muy bien y muy contento. ¿Qué puedes aportar al equipo en cuanto a juego? Aportar sobre todo verticalidad de tres cuartos adelante, llegada al área y lo que pueda ayudar al equipo. ¿Te quejabas del calor hoy? Mucho calor en el campo. Sí, 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 exagerado. Hoy era imposible hacer dos carreras seguidas porque te quedabas en el sitio. Suerte. Gracias. 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 Gracias.